¡Oh! ¡Hola! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Con una parte de aquí más? Digo, Karina of Time 3DS. Se me hace rarísimo, ¿no? Lo siguiente tener que decir 3DS. Pero bueno, yo qué sé. A ver, la cuestión es acostumbrarse, ¿no? Es que son demasiadas veces que he grabado ya el de Nintendo 64. A ver, no os voy a engañar. Iba a ir otra quinta vez. Es que os lo digo, iba a ir una quinta vez. Lo que pasa es que, yo qué sé, me dijeron, Oye, ¿y el de 3DS qué pasa? ¿Podrías hacerlo? Y yo, macho, el emulador de Citra Es un poco... Ya me entiendes Ya te vas Coño, que sí se va Siempre supe que algún día Abandonarías el bosque ¡Ah! Creo que vamos a volver a lo de triple A, ¿eh? Porque no eres como mis amigos y yo Vaya Lo noto No pasa nada Porque siempre seremos amigos, ¿no? A ver La verdad es que te descojonas de la situación O sea, un poquito Es que ya no es solo ella, la ocarina Toma esta ocarina Cuídala bien ¿Qué dices que la deseche dos doritos más tarde? Tú tranquila Voy a cumplir tus expectativas ¿Por qué la mira con asco? ¿Por qué la mira con esa cara? ¡Ay, Dios mío! ¡Lik! Por favor, que es lo más cerca que vas a estar de un beso Haz el favor Espero que cuando la toques te acuerdes de mí Y vengas al bosque a visitarme Bueno Bueno Yo no digo nada Que yo creo que todo se malinterpreta Si sale de mi boca Yo no digo nada Yo no digo nada Adiós, Aria Hasta luego Ay En realidad Sí, después de dos templos, ¿no? Dos, tres templos Sí, nos toca el de ella El de ella, básicamente El de ella No me hace que sea otra cosa Llanura de Hyrule Que por cierto Tengo entendido que es exactamente igual Que la versión de 64 Lo que pasa es que gráficamente Así que vamos a abusar fuerte y duro De lo que podamos Vamos, de lo que me acuerde Que encima ya lo tenemos comprobadísimo Lo del palo Con el daño de la espada maestra Ya me dirás tú A ver si eso no mola Un pechaco, tío Oh, y el bú Hombre, a menos se le ve Lo que es la cara y el culo, ¿sabes? Creo que ha llegado la hora De que comience tu aventura El otro texto se ha pasado solo, ¿eh? En el camino sufrirás muchas penurias Es tu destino No pienses en desrendirte Aunque pases momentos complicados Sigue siendo... Sigue este sendero Hasta el castillo de Hyrule Allí te encontrarás con una princesa Más bien una ciudad Pero bueno, sí Venga, va, venga Va, al fondo, ¿no? Si te pierdes Y no sabes por dónde seguir Consulta el mapa ¡Toma! La cuarta pared, ¿tú? Pero rompida de par en par En el mapa verás El área en la que ya has pasado Toca en la pantalla inferior Para abrir la pantalla del mapa ¡Ahora voy! Ahora voy Solo tengo una pantalla Pero bueno Si no sabes por dónde Se debes continuar tu aventura Prueba dirigirte En algún punto parpadeante Que aparezca en el mapa ¡Ah, que parpadea! No, esto... Fíjate tú por dónde Que esto... Fíjate tú por dónde Fíjate tú por dónde Que me parece hasta bien Pues nada ¡Hasta pronto! ¡Bú, bú! ¡Toma, gachochis! ¡Qué bonito se ve el búho, eh! Lo digo en serio Se ve muy bonito Joder, se le diferencia Lo que son los ojos Y el culo Que ya es un logro No, pero que parpadea En el mapa Está bien Porque tú cuando llegabas Aquí la primera vez La verdad que Te metías en todos lados Menos en la ciudad ¡He llegado a tiempo! Vale, no se pliega Joder, es que de verdad El pulso de cirujano Que hay que hacer con esta mierda, eh Vale Vale Por si acaso Saco el arma antes, ¿sabes? ¡Uh, su puta madre! ¡Uy, lo conseguí! Es que más que nada Porque aquí están un poquito más A la izquierda las monedas ¿El por qué? No preguntéis No preguntéis ¿Para qué vais a preguntar? Yo no recuerdo De toda la vida de Dios Encima del cable Y en algún momento de mi vida Alguien me recordó eso En algún momento de mi vida O a lo mejor Lo terminé viendo yo En algún lado No me extrañaría, eh Vi muchos vídeos De las comparaciones y tal ¡Oye! Tu indumentaria es muy peculiar No eres de por aquí ¿Verdad que no? Tanto se nota ¡Tú matetas! No sé por qué pones así, bro Claro, tú eres el niño del bosque Yo me llamo Malon Mi padre es el dueño Del rancho Lon Lon Ay, Malon Tanto tú como la otra Ay, como... Ay, Rule 34 Mi padre ha ido al castillo A hacer una tarea De entrega de leche Y aún no ha vuelto Es que encima es muy fácil, tío Es que encima leche Esta mujer Si es que... Ya está Es que no... Ya está No hace falta entrar más Castillo de Hyrule Qué bonito se ve, tío Se ve muy bonito También debo decir Que el emulador Cita Tiene unos filtros, ¿eh? Importante La princesa se encuentra en el castillo Procura esquivar a los guardias ¡Bubub! Ah, sí Ahora está al revés ¿Ves lo que te digo? En este área el tiempo transcurre De forma habitual Ah, es verdad Que aquí te explicaban esto Que siempre me chocó muchísimo Que en el emulador saliera en la parte superior Sin embargo, se detiene cuando estás En el rancho Lon Lon o en la ciudad Esto es importante Para que el tiempo pase normalmente Deberás abandonar la ciudad Sí, porque hay alguno que dice Oye, mira, pues voy a pasar el tiempo Mientras, yo qué sé, exploro la ciudad ¡Ay, mi arma! Y bien, ¿a dónde te diriges ahora? ¡Bum, bum! ¡Coño, no! Puto retraso que tengo encima con darle así Me cago en toque... Esto es como lo del centro Pokémon, ¿eh? Muy bien, eres un chaval muy listo Que tengas suerte Joder, sí, súper listo Le he dado dos veces a donde no debía Jesús bendito ¡Ay! Es que es lo que pasa cuando machacan los botones, chico ¿Qué pasa? Sucede de la magia Sucede de la magia Y en este caso, pues te vueles un tonto ahí Leyendo lo mismo todo el rato Además, es que me hace gracia Que tiene que explicarte esto otra vez Ese plan, que no, que no, tronco, que no ¿Vas al castillo ni yo de la edad? ¿Te importaría buscar a mi padre? Ahora es cuando nos daba el señor Cuco Si no, ha cambiado nada Seguro que se ha quedado dormido cerca del castillo Menudo elemento está hecho Menuda mierda de padre tiene También te lo voy diciendo A cambio de buscarlo, te daré esto Lleva tiempo incubando este... Llevo tiempo incubando este huevo Con mucha dedicación Y nos lo regala Porque sí Ese es el caño que le tienes El huevo extraño Que luego ecloxiona y hace cosas Hace co-co-co-co Y lo despierta Vamos, primordial Si queremos quitar al puto Snorlax del camino Ya os lo voy diciendo Que yo recuerdo Oh, sigue el mismo bug de las enredaderas Bueno, bug Que tampoco sería bug Es como que Digamos como que está dibujado Como que puede ser por ahí Pero en realidad En plan, macho Como no te centres Como no vayas por el centro Te da un poco Un poco por ahí Tú, hostia, no Todo menos eso Una cosa increíble Pero sí Siempre Siempre me choco Con esas enredaderas Ya os lo voy diciendo Siempre Es que yo creo Que no hay serie Que no me haya estampado Contra las puertas Que no me haya atascado En esas enredaderas Que no le haya dado A donde no debo Y haya soltado una bomba Que además Eso se bautizó Como la incontinencia de bombas Uy, eso me pasaba Uy, eso me pasaba demasiado En el Wind Waker Y en el Twilight Princess Uy, uy Mucho puta madre La de veces Que solté bombas Cuando no debía Por favor Y ala Ya explosionó El chiquitín Y básicamente Vamos a tirarnos Por el canal Que lo que menos quiero Es que me pillen los guardias Macho Que es que siempre Yo de verdad Es que no quiero Que me pillen Que tío Otra vez desde el principio No, eh No Que por cierto El tío este tiene Yo quiero que estas cosas Las seguirán Las seguirán manteniendo Obviamente Digo yo Sí Sigue teniendo el broche De Bowser Vale Hombre Son cositas Que para qué Las vas a ir cambiando ¿No? Eh, tan guays Qué diantres Despertador Es que no se puede echar Una cabezadita En paz aquí Hijo de puta Que te has quedado Dos días durmiendo Dos días Tronco Que se dice rápido Eh Hola ¿Quién eres? Ay Dios Estás en lo cierto Soy Tano En el dueño Del rancho Lollon Sí, ¿no? Creo que te digo Es el Snorlax Tío De esta versión He ido al castillo A entregar leche Luego me he sentado aquí A descansar Y creo que me he quedado dormido Dos putos días ¿Qué? ¿Qué más lo me está buscando? Ya me la he cargado Joder Es que de verdad Te estrangulaba Sinceramente ¿Cómo se va a poner? Se la ha dejado tirada Esperándome Anda ¿Aquí como tal Le he echado la bronca? Me va a caer En una regaña Ah, vale Adiós Joder Si eso hay que leer Loto pastillo Yo paso Como tal No salía pitando antes Porque estaba preocupado Por ella Y ya está Putas cajas De mierda Tío Le cuesta mucho Moverlas Link Más al gym Te lo digo en serio Madre de Dios No, eso seguramente Traca atrás Dios, te pega Hace más al rato Moviendo cajitas Tío Es que no Yo de verdad A ver Mi idea sería pasar esto Sin que me pillaran Constantemente ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos? A ver No creo que esté pidiendo mucho ¿No? No creo Yo creo que no estoy pidiendo mucho Adietamente me pillan 15 veces seguidas No, por favor Tío No, me acuerdo más o menos como A ver Me acuerdo más o menos como se hacía esto Que esto también está pasando un poco Que preparación ¿Qué es eso? Se come Pero vamos Lo que más miedo me da Es el tema de las De las melodías De las canciones Porque cambia completamente los botones Y yo Para acomodármelo He cambiado todos los botones Madre mía El pulso de cirugano Que en realidad Con este joystick Podría ir en plan lento Y lo haría súper bien Pero La magia De los mandos de Xbox One Avanza son avanti Mira Como te des la puta vuelta Te estrangúo Madre mía Te clavo la navajita en el pecho Fíjate lo que te digo Claca Y varias veces Para asegurarme Para que no vuelvas Joder No, no, no Ay, verdad Correros Darle gordo like O el vídeo Que si no lo digo Si no lo digo Pasan cosas Como por ejemplo 20 o 30 likes menos Me cago en la leche Es que de verdad Es que os pegaba Es que os Y bueno Ya no digo lo de suscribiros Porque yo que sé ya Eso ya cada uno Que decida Cómo quiere desarrollar Sus cosas ¿Vale? Cómo quiere Oye Y los detallitos Del Del patio Siguen igual Y todo eso ¿Qué cojones? Que son las tuberías Del Mario Ah, no da No, a lo mejor Un poco más centrado Ah, eso sí que lo siguen Manteniendo, vale Son las tuberías Del Mario No son los cuadros Del Mario 64 Lol Además es que esas tuberías La amarilla y la verde Ah, esto sí que sigue estando Eh tú Quieto Estate quieto Y bomba Que te crío Hay que tener en cuenta Que aquí está la princesa ¿Sabes? O sea, responsabilidad cero ¡Despedido! Buah, increíble Ay, qué guapa se ve Ah, muy bien Exclamación ¿Quién? ¿Quién eres? A ver, es suspicios, eh ¿Cómo has burlado a la vigilancia? Pues muy bien Y a la primera Y aún no me lo sigo ni creyendo Fíjate Oh, ¿qué es eso? ¿Es eso? Hierro de nivel 4 ¿Es un hada? No sé, tal vez Me acaba de traspasar También te lo digo Entonces, ¿vienes del bosque? Ahora vengo de, yo qué sé Del rancho, ¿no es? Por un casual No tendrás la piedra espiritual Del bosque, ¿verdad? Es una gema verde Y brillante ¿Cuál es esta? ¿La piedra kokiri? No La he empeñado ya Directamente, ¿no es? Justo lo que pensaba A ver, los dineros son los dineros Y los negocios son los negocios He tenido un sueño En él Unos nubarrones oscuros Arrimonoraban Sobre Ayrul No creo que haya leído bien eso Entonces un had de luz Salió del bosque Atravesando las nubes E iluminó la tierra Ah, sí La luz se transformaba En una figura Que sostenía una piedra Verde y brillante E iba seguida Por un had Vaya Sabía que ese sueño Era una profecía De que alguien del bosque Vendría Y ese era yo Y pensaba Y pensé que quizás No serías Ah, que tú serías Aquel que ha de venir Pero qué mal educada Que soy Un poquito Pero vamos Yo soy son más O sea, me he metido Donde no debo Me he puesto a hablar Sin parar Y hasta ahí He olvidado presentarme Eh, la princesa Cerda Soy Cerda La princesa de Hyrule Me parece correcto ¿Cómo te llamas? Soy el legendario Triple A Ah Y además es que Se lo diría Gritando yo creo Qué raro Me suena muchísimo Sí, eh Anda que no hemos empezado Ni pocos En los juegos Con Triple A Y a tomar por culo ¿Sabes? Bueno Ah Voy a contarte El secreto del reino sagrado Transmitido de generación En generación Entre los miembros De la familia de Hyrule Me ha chapado Por favor Prométeme que no se lo contarás A nadie Si te digo Es que si le digo Que no me va a decir Mea, venga Me lo prometes Vale, va Venga, va Esto es lo que dice La leyenda Sí, sí Hostia Ya terminaron los anuncios Así es El templo del tiempo Es la puerta de la entrada Al reino sagrado Desde nuestro mundo Pero esa entrada Está seguida por una piedra Que llaman el portal del tiempo Oh, no Para abrirlo Se dice que hay que reunir Las tres piedras espirituales Las tres mejores mazmorras No, a ver Es que son más tutoriales Que mazmorras, tío Enita es otra cosa El tesoro de la familia real La ocarina del tiempo Ay, Saria Lo siento Es que me está obligando Me mira como me mira ¿Has entendido bien La historia que te acabo de contar? Es que si le dices Que no te repetiría todo Estupendo Oh, he olvidado cierta Decirte una cosa Bueno ¿Más? Joder Estaba echando un vistazo Por la ventana Aún así tengo la sensación De que va como más acelerado Todo, eh El otro elemento De mis sueños Las nubes negras Creo que representan Ese hombre que hay allí Pobre hombre, tío Ya le estás llamando negro ¿Quieres mirar por la ventana? No Por favor Como no te des prisa Se acabará yendo Joder Si es que ¿Para qué me dais la opción? Si al final me vais a hacer Hacer lo que vosotros queréis Dios que te juro Por Dios Madre mía Ganon ¿Ves a ese hombre De la mirada aviesa? No sé Solo Los ojos se me van A cierta nariz Que tiene Madre mía Es Ganondorf El jefe de los Gerudo El pueblo Procede del oeste Del desierto Aunque le ha jurado Lealtad a mi padre Sé que en su corazón Habita la mentira Me estoy conteniendo Esto sí que te debo decir Que me estoy conteniendo Los negros nubarrones Que cubrían a Irún En mis sueños Seguro que simbolizan A este hombre ¡Toma! Nos ha mirado ¿Qué ha ocurrido? ¿Te ha visto? Joder, me ha hecho una mirada Y una risita Bueno, risita no sé Sonrisa sí No te inquietes No sospecha ¿Cuáles son nuestros planes? ¡Todavía no! ¿En serio? Porque te pilla con todo El carrito de los helados Sí, le conté el sueño A mi padre Así de Es simple Supongo los puntos Representan lo que Le estoy hablando yo ¿No? Vale El que no cree Que se trata de una profecía Es que ¿Qué cojones Te va a creer, tía? Pero yo Percibo las intuiciones Intenciones malignas De ese hombre Yo creo que te fuiste Sabes, pesada A la cama Ya está, tío Ganando orfanda Detrás de Ni más ni menos La trifuerza del reino sagrado Vaya Seguro que ha venido Ailur a por ella Joder, la chapa Madre mía Va más acelerada Pero Dios, la chapa Y quiere conquistar a Ilur Mejor dicho El mundo entero Es verdad que después De estas dos chapas Ya pocas chapas Largas te meten Somos los únicos Que podemos proteger A Ilur Vale No te creo Directamente terminaría En plan Ya está, ¿no? Gracias Mucho me temo Tengo la sensación De que ese hombre Va a destruir A Ilur Joder, que si lo destruye Lo muero, vamos Le echa toda la mierda Tiene tanto poder Pero has llegado En el momento justo Puntito, puntito, puntito No hemos perdido Ni un dorito, amigos Debemos impedir Que Ganondor Se haga con la trifuerza ¿Qué me dará ese cambio? Protegeré a la ocarina Del tiempo Con todas mis fuerzas Y no será suya Vale Lo harás muy bien Busca las otras Dos piedras espirituales También hay que decir Que al menos A ver Retiene la ocarina Hasta que consiga Hacer lo demás Hay que hacerse Con la trifuerza Antes de que Ganondorf Ay De que Ganondorf Y acabar con él Y otra cosa Coge esta carta Seguro que te resultará Muy útil Para que se me descojone En la cara Es importante Ah, la carta que te crió Que no viene de puta madre ¿Ya está? Joder Oh, es verdad Que ahora nos enseñaban La nana Bueno, el arrullo, ¿no? Eduardo Manos Tejeras Te voy a echar de menos En serio Soy limpa Del pueblo Seica Mi deber es proteger A la princesa Cella Todo está ocurriendo Tal y como ella predijo Qué bonita Se ve la waifu Ya te lo voy diciendo ¿Eh? Eres un chico muy valiente Vas a emprender Una gran aventura ¿Verdad? Buah Una de las que no se olvidan Pero todo el mundo Se olvida de mí En el sueño de la princesa Yo le enseñaba Una melodía Aquel que venía Del bosque Es una vieja melodía Que ha custodiado La familia real De generación en generación Puntita Puntita He tocado esta melodía Para la princesa Cella Como nana Desde que era un bebé Puntita Me alegro, tronca Tócamela La melodía Sus notas Enciaran un poder misterioso Básicamente Nos abren To Pero cuando digo To es to Pero esta atención Yo presto toda la atención Que tú quieras Pero hija A veces se me van los ojos Ay, mi Virgen María ¿Cómo que aquí sí? Ay, qué cosa más What? La verdad es que Desde ahora Si lo pienso No me acuerdo ya Ni cómo se tocaba La otra canción, ¿eh? No, es verdad Que lo cambié de orden Joder, es que cambié de orden Todos los putos botones Bueno, después de tres años Y bueno Lo he conseguido Es que cambié el L del R Cambié el A del B Porque es que sinceramente Estoy más acostumbrado A este tipo de botones En ese orden, ¿sabes? Tener en el R Cubrirse Tener el radar En el... Lo que vendría siendo la X Y en el cuadrado Atacar Joder, estoy acostumbrado Has aprendido A la nana de Zelda Debemos evitar Que te vean los soldados Del castillo Te guiaría Hasta la salida La verdad Bueno, él nos viene Como polla al culo Nos viene esto Es un teletransportido Como ahora hay que ir Al pueblo Kakariko Iba a decir Kokiri, eh Ojo, cuidado Yo de verdad Uy, uy, uy En algún momento, amigo Ser conscientes de ello, eh En algún momento Se me va a ir Eres un muchacho Muy valiente Joder, ¿cómo te repites? Debemos proteger La bella tierra de Ayrul Sí, ¿no? Eva, hazle Cabeo y Bunchi no Yuchu Fíjate bien En esa montaña de la muerte Hogar de los Goron Ellos poseen La piedra espiritual Del fuego No, 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 no Se va a montaña o muerte Nada más Todo junto Montaña o muerte A los pies de la montaña De la muerte Se encuentra El pueblo Kakariko Allí nací, quercí Será mejor Que hables Con los lugareños Antes de subir A la montaña De la muerte Okidoki Vamos, voy a hablar Hablar Voy a hablar Más bien con dos La canción que te he enseñado Tiene un misterioso poder Y solo los miembros De la familia real Pueden aprenderla Ah, ¿y yo qué soy? Qué guay, ¿no? Rebuena que te servirá Para demostrar tu conexión Con ellos Opa, doca La princesa guarda Tu regreso al castillo Con las piedras Recuerda Confiamos en ti A lo mejor Si me acompañaras Al menos a la primera mazmorra Lo hace, lo hace Puma Increíble Tremenda nuez Beku Que se acaba de tirar Al suelo, ¿eh? Hostia puta A ver, es que si A ver, si lo quitaré Eso yo creo que Mucha gente se cabrearía Entre yo Uno de ellos Pues nada Vamos para Kakariko Antes de subir a la montaña muerte Vamos a conseguir Bueno, lo de siempre La canción del sol La... El escudo iliano La primera botellita Que no va a venir como Al culo Demasiado bueno Es que es demasiado bueno Lo que podemos conseguir En poco tiempo aquí, tío Y hace una cosa Que me ha acostumbrado Yo siempre la conseguí Kakariko Madre de Dios Y ya anda... Mira, en el 64 Andaban de forma rara Pero es que aquí... ¿Pero cuánto aceite Pierden estos tíos? ¿Por qué tienen que andar así? ¿Alguno se va a matar Andando así para empezar? Coño, sí Va a decir He visto el cuco, ¿no? A ver, lo primero Vamos a hacer el tema De los cucos Entonces, más me vale Que vayamos ya pillando Todo lo que vayamos viendo Por el camino Principalmente porque Si no, luego Más caminata Que no sé si son cinco Son cuatro No, cuatro no Son cinco o seis cucos Yo qué sé Yo me acuerdo más o menos Donde está cada uno De ellos Y me acuerdo hasta incluso Los que usaba Para lo típico Para trepar Este, por ejemplo Para trepar ahora Y llegar al otro lado Para conseguir los dos Uno que está al lado del molino Y el otro al otro lado De la valla Que esta es otra A ver Por favor, señor cuco No eche usted a correr Lo que viene siendo en cinco... Por favor, ¿eh? Hijo de la grandísima... Pero si además te ha agarrado el culo Coño Que contigo no quiero hablar Míralo, por favor Que te vas a hacer daño Ay, Dios mío A ver si a la tercera va a la vencida ya Me estás tocando un poco las... Vale Dios, es que no sé Ya no sé cuántas veces Tengo que machacar el botón Para que me agarre el puñetero cuco Y saliendo lo de agarrar, ¿eh? Que es lo gracioso Pero saliendo fuerte y duro, además Dios, siguen manteniendo Lo de comer, comer, comer Increíble A ver cómo se ven los hoyos ahora Comer Lo dicen, tío No lo han quitado Ay, mi madre Lo malo es que te taladran la puta cabeza al final Pero bueno Sí, sí, come, come, come Tú tranquilo Come lo que te dé la gana, tío Lo que te dé la gana Pero aléjate de mí Y deja de decir comer, comer Ya con este Y ahora los demás son facilísimos Pero tal cual Son facilísimos Uno de ellos está súper lejos Eso sí, es verdad Eso es verdad Está al otro lado, tío Está donde hay que darle la nota Al señor, ¿sabes? Tela No más que se agarre la cabeza, tío Imagínate tener estos cucos todo el día Ay, mi co... Es que me hago una... Madre mía Qué asado me haría con ellos, chaval Oh, por Dios Bueno, aparte que hay que recordar que le tiene alergia Hostia, pues si se los come se muere Explota Vale, vale, señora Tranquila Yo me hago cargo, ¿eh? Iba a decir Tiene que estar por aquí Así que no me jodas Más que nada porque lo había visto así un poquito por el... Por eso Por donde las escaleras Ni más ni menos, hombre Ni más ni menos Va para allá, tío Que luego pasan cosas Eso sí No corras muy lejos, ¿eh? Que nos conocemos Que tenéis la maldita manía de iros a tomar por el culo Míralo ¿Pero por qué te vas para allá, hijo de mi miedo y mi corazón? Ah Eh ¿Cómo? Ah Agarrar ¿Desde cuándo agarrar no sale? Madre mía Aparece y desaparece en el mismo instante, tío Comer, comer, comer Ensalada Vete para allá, coño Pesado Pesado de los collons El otro estaba En la parte de arriba Sí, además está sonando Y otro aquí dentro, ¿no? Sí Tío, pero ¿cuánto me tengo que fusionar con tu culo? Míralo cómo corre Es que es verdad, tío Se va a hacer daño Yo lo digo por eso Porque se va a hacer daño Se va a caer y se va a hacer daño Va por culo otro más Y ya estaría Digo yo A no ser que mis chakras empiecen a fallar ahora mismo Y ya no me acuerde Me acuerde de todo Pero yo juraría que Queda solo el de aquí arriba y ya está En cualquiera de los casos Pone la piel de gallinas y los toco Toma esto por ayudarme Los objetos más rocos Broken Rotitos Botella vacía Es que es ridículo, ¿eh? Que algo así sea lo más roto del... Madre mía, tío Lo más roto con diferencia Madre mía Qué forma de correr, por favor Qué forma de correr más descarada Yo no digo na Yo no digo na y lo digo to Madre mía, ahora de tocar la canción Uf Bueno, tengo entendido que las canciones como tal Te salen como en una lista A ver si ahora se pueden tocar directamente las canciones, ¿no? O sea, quiero decir No hace falta que las toques Sino que las podía dar y las tocaba, ¿no? O algo así Ah, la ocarina... Vale Sí, míralo Menos mal que suena bien Porque lo que me cuesta tocarla Nada, esto es sencillamente mucho más fácil Me lo apuntaré en un papelito Y como la ocarina la puedes tocar en plan Desde la segunda pantalla Pues era mucho más fácil Y lo tocamos en un instante Y a tomar por culo Y a tomar por culo la biciculo Ya te lo voy diciendo, macho Uy, se me han subido y bajado los huevos Al mismo tiempo, chaval Qué barbaridad El explotido me ha afectado hasta el emulador Uy, no, 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 eh No, 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 no Que llevamos un buen rato Joder, mira Y encima es que chapa Si me dices otra cosa Te digo, bueno, venga Vale, al menos es divertido Pues volvemos a hacer una mazmorra, ¿no? Pero no, chapa, no No, 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 no No, no jodas No, 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 no Pero vamos Yo me apunto todas las canciones en una lista Y a tomar por culo, tío Además es que siempre lo he hecho Porque para qué vamos a almacenar Aunque al final Yo me acuerdo que cuando hice la La última serie del año El de Locanina Me acuerdo que hubo muchas canciones Que me las terminé Aprendiendo, tío A la fuerza Pero me las terminé aprendiendo ¿Por qué haces eso, Link? ¿Por qué te vuelves loco Mirando para el cielo? ¿Qué vas a ver tú en el techo, hijo mío De mi vida y mi corazón? Es que no sé La segunda vez que hace eso Y no sé si es algo normal O es que está rompido con el emulador No sé Mientras no haga cosas raras Si no puedo progresar ¿Esto sigue estando igual de bien? ¿O malo tiempo? Bueno, pero no le debería dar Ni siquiera ha movido Ni un ápice, tú Vale, venga Hasta luego Ese es el interés Que le muestras a la gente Lo que eso sí El veneno de la mazmorra Se muestra mucho mejor, ¿eh? Este poema está dedicado A la memoria De los miembros desaparecidos De la familia real Puntito Sí, me acuerdo Que era súper raro La luz del sol se disipará por fin Un recién nacido Encontrará su desfín El sol y la luna se harán Se han de destronar Y los muertos vivientes Buscan solaz Madre mía del amor de muchos Un poema un tanto extravagante, ¿no? Un poco bastante, sí Otro lo voy a negar Hay algo más inscrito en la lápida Sí, la canción que nos interesa Caray, es la melodía secreta De los hermanos compositores Caray ¡Hostia, puta! ¿Otra vez? Hostia, claro Y esto encima es con el R, ¿no? Vale, pero ¿cuál es el I ahora, tío? Madre o santos, God Es como si de alguna forma enfermiza Me hubiera complicado más la vida Como... Pero, pero, por Dios Pero, por Dios Es una cosa increíble, tío Da la casualidad Que los botones que he cambiado Únicamente los botones que he cambiado Son los que más se repiten Has aprendido la canción del sol Bien Madre mía, tío Pero es que no me costaría tampoco nada aprendérmela Pero bueno Almas en pena vagando sin rumbo y sin control Traele su merecido descanso con la canción del sol Oca, doca Y mira A ver si ya tenemos ya Luego también nos sirve para el tema de Removinar algunas zonas Entonces, ¿es esta o no es esta? Joder, hermano Yo no sé cuántos fantasmas he sacado Yo lo siento Danpe, lo siento mucho, tío Pero te he petado todo el cementerio del fantasma Ya te lo voy diciendo Ahí he estado, coño Que es que no veas tú lo que te ahorras aquí Con la tontería del escudo, ¿sabes? Que no es poquito Es que no es poquito Se me es precioso, tío Dios, pero que guapo se ve No se ve pixelado Eso se agradece, tío Se ve muy bonito Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado ¿Es de noche ya? ¿O es de día? Bueno, en cualquiera de los casos Me parece que el guardia Vale Bueno, ahora han aparecido esculturas Que ya los voy avisando Que las esculturas no las pienso coger Es algo que no hice yo en... No pienso hacerla No, 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 no No, porque son cienes esculturas Son muy porculeras Que si métete por aquí Que si tienes que hacerlo de adulto Que si de niño Que si de día Que si de noche Que si llévate judías Que si llévate arañas Venga, hombre Que si toca canciones Que algunas eran con canciones Y cosas así Pasando Pasando fuerte y muy duro, además A ver Directamente la cartita Es la letra de la princesa Zelda Y... De eso no tengo ninguna duda Vamos a ver qué dice Puntito, puntito, puntito Este es... ¡Ah! Está bajo mi mando Para salvar a Hyrule Joder Es que... A ver Es que normal que lo tomen a pitorreo, tío ¡Ja, ja, ja! ¿Qué traba ahora nuestra querida princesa? Es que es normal, tío Que nos tomen así como que estamos jugando Vale, de acuerdo Puedes continuar Ten cuidadito Señor héroe ¡Pum! Le abre con el poder de su palito Y ya estaría Por cierto, señor héroe Si vas a subir la montaña de la muerte Deberías equiparte con un buen escudo Recuerda que es un volcán activo Cierto es Que aquí no veas tú La de gente que perdió el escudo Y me echaba a mí las culpas, tío Si puedes por el mercado de la ciudadela No dudes en pasarte por el bazar Allí podrás comprar el escudo Di que vas de mi parte Para que te hagan un descuento especial Creo que le dan 5 rupias ahora Si lo comprabas ahora le dan 5 rupias menos Si quieres ir para allá Si quieres ir ya para allá No hay ningún problema O el problema iba a haber Aunque me gustaría pedirte un favor Y no espero que me ayudes solo Porque acabo de darte información muy valiosa Simplemente te lo pido ¡Ah! Lo de las máscaras, ¿no? ¿Has ido a la tienda de la máscara feliz? Que han abierto hace poco en el mercado de la ciudadela Todo el mundo habla de ella Hombre, estas misiones las podríamos hacer No nos costaría mucho Y aparte no estaría bugueada ahora Mi hijo pequeño quiere que le compre una máscara Pero no tengo tiempo ¡Ah! Hacer guardia aquí en la puerta es mucho, ¿eh? Bueno, si se pega aquí todo el día ¿Podrías comprar tú la máscara La próxima vez que vayas al mercado? Si no quieres no pasa nada Claro, pero... No tengo elección Tengo que trabajar Tengo el trabajo que tengo ¡Joder! El chantaje emocional La madre que lo parió En fin Que sí, hombre, que sí Que lo haremos Tú tranquilo Además, en algo tengo que invertir El dinero que consiga del juego En realidad Porque es que si no Todo lo demás se nos va un poco para el traste Pues nada, chavales Curto aquí Espero que os haya gustado ¡Hostia! Que rápido se baja, ¿no? Se agacha con esto así ahora ¡Madre del amor hermoso! ¡Ay, Dios! Bueno, sin más Espero que os haya gustado Esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!